Este mes nos encuentra con muchas actividades en distintas instancias que la municipalidad ofrece en el ámbito de lo público. En principio este fin de semana empezamos en tres ferias de la ciudad en distintos puntos, en Plaza Fournier, en Colastín Norte y en Barrio Cabal con dispositivos lúdicos y espectáculos para las infancias que acompañan esa feria específica que se realiza todos los fines de semana. Por otro lado tenemos una propuesta centrada en las infancias que se llama Hey, vamos a jugar, que es una propuesta deportiva recreativa que también se va a dar en los distintos puntos de la ciudad para que las familias junto con sus niños y niñas puedan acceder en Estación Mitre, en Costanera y en el Polideportivo de La Tablada. Y por supuesto tenemos una oferta en todas las estaciones municipales inspirada en la historia del Principito, donde también vamos a desplegar dispositivos innovadores que juegan con los colores, con las luces, con las sombras. Así que también hay una vasta propuesta cotidiana para que las familias en un lugar cercano a su domicilio, en un lugar próximo puedan acceder a una propuesta con las infancias como protagonistas, pero también ampliada a las familias. Son todas actividades libres, gratuitas y por supuesto esperamos a cada uno para disfrutar este mes de las infancias. Sumamos a eso muchos espacios que van a vestir también su programación dedicada a las infancias, como este mismo Teatro Municipal que todos los sábados subsiguientes a las 11.30 va a tener Teatro de Títeres en La Esplanada, la Biblioteca Mutis que sigue trabajando también los fines de semana con propuestas vinculadas a la lectura y al libro y a la industria editorial, el Mercado Progreso que todos los domingos va a seguir ofreciendo programación para las infancias y música en vivo y sobre todo un gran eje en la descentralización de la oferta cultural pública, como decía Yelena, acompañando a las estaciones, a las ferias populares también con programación cultural, con varios hitos importantes que vamos a tener, vamos a estar este domingo en el playón de Colastiné Norte con programación cultural para las infancias, el 20 y 21 en el anfiteatro Juan de Garay con un festival de teatro y circo, también con entrada libre y gratuita para las infancias, el 27 vamos a estar en la plaza Constituyentes con un festival de música, de murga y de distintas propuestas y cerramos el mes de las infancias con una gran noticia y con un gran festejo el 28 de agosto en calle Ascuénaga y gobernador Menchaca, en Camino Viejo a Esperanza, que es una de las obras emblemáticas de la Municipalidad de Santa Fe, inaugurando el primer tramo de esta obra, los primeros 700 metros, con un festival de música para las infancias que va a tener como número principal a los canticuénticos, así que vamos a invitar a toda esta zona de la ciudad y también a toda la ciudad, a todos los vecinos y vecinas de los otros barrios a acercarse, a escuchar y a participar de este festival